Muy buenas noches, les damos la bienvenida al comenzar una amena tertulia, debate, un programa más en este tiempo de información, de opinión, de debate y de libertad de opinión que cada martes les ofrecemos en esta ventana que es Teletoledo. Y esta noche alguien se estrena, ya lo anunciamos en el anterior programa, el primer programa de este 2019, dentro del elenco, del abanico de colaboradores del programa. Ya saben que contamos siempre con la participación de representantes de distintas formaciones políticas y que además otros colaboradores, periodistas, creadores de opinión, completan esta mesa alrededor del braserillo. Nos encanta incorporar nuevas voces, nuevas opiniones, nuevas reflexiones y más si provienen de mujeres. No es por nada, no es por cumplir eso que llaman de la cuota, en este caso yo defiendo que exista en nuestro espacio más paridad o una balanza más equilibrada entre hombres y mujeres. Por eso reitero que es un placer presentarles a Inma Sekí. Buenas noches, Inma. Buenas noches, Jesús. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ella es una mujer que se considera patriota, así lo subraya en sus perfiles de redes sociales. Sí. Redes sociales que conoce como nadie, ya que ha sido también más o menos como community manager. Sí, más o menos, hubo una época. Una época, ¿no? Es experta en la difusión de noticias, tendencias, colabora en redes sociales, por ejemplo, algo que políticamente, aunque ya no estás en esa parte de la política, sí que quiero recordar, si no te importa, que fuiste candidata de Vox en Cuenca, en la provincia de Cuenca y concretamente a la alcaldía de Cuenca. A la alcaldía de Cuenca, sí, así es. ¿Y aquella aventura se quedó ahí? Aquella aventura, bueno, tenía 18 años, así que la aventura empezó ahí, no es que se quedase ahí, empezó ahí en ese momento. ¿Empezó y terminó? No, no terminó. Luego fui a las generales por Vox, pero esa vez por Madrid, como número 4, a las segundas generales, repetí, y bueno, luego la aventura, cada uno evoluciona de una forma, hay opiniones que varían, que cambian, tampoco se puede estar de acuerdo con un partido al 100%, pero bueno, decidí apartarme de la política y dedicarme un poquito más a formarme, a mi vida personal, a dedicarle ese tiempo a mi familia, a mis amigos que les había quitado. ¿Y a venir al Brasarillo, por ejemplo? Por ejemplo, y aprender mucho y estoy encantada de estar aquí, la verdad. Seguro que aprenderemos también de ti, porque colabora en diversos medios de comunicación y lo hará a partir de ahora en este Brasarillo, de vez en cuando, donde seguro aportará un punto de vista también diferente a los demás. Irma, bienvenida, lo dicho. Muchas gracias. Les presento también a los contertulios, contertulias de esta semana, Valle Arcos, del Partido Popular. Muy buena noche, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Estoy bien. Pues nos ha recibido tu jefe, el jefe de tu partido, el presidente del Partido Popular, a los medios de comunicación de toda la región. Es algo muy común, porque la pasada semana fue el Partido Socialista, Emiliano García Page, esta semana de enero ha sido Paco Núñez el que ha querido tener un encuentro hoy en Toledo, un poquito antes de, al mediodía, y luego hemos disfrutado de un cocido, que tal vez está muy bien, en el venta de aires, y bueno, pues ahí intercambiando opiniones. Me alegro mucho. Es momento de ello, ¿no? Me alegro mucho. Es el momento correcto. Es el momento de llevarse bien con los periodistas, entonces. No, es el momento de que te conozcan, de darte a conocer y de explicarte. Porque es verdad que el Partido Popular se está dando a conocer, porque candidata en Toledo, Sí, claro. Nueva, aunque lleve mucho tiempo. El Partido Popular ha hecho una catarsis total en el cartel electoral, y tenemos mucha ilusión y mucha esperanza en lo que la gente joven pueda atraer en mayo del año que viene. Seguro que va a ser bueno. De las cinco capitales ya conocemos los candidatos, también de Talavera de la Reina, que es otra capital más, una ciudad importante, y ahora se van a elegir las de las poblaciones. Bueno, no se van a elegir porque están formadas prácticamente, se darán a conocer en el momento que estén cerradas del todo. ¿Y a Valle Arcos la vamos a ver en alguna lista? No, Valle Arcos está dentro del Partido Popular. Siempre está trabajando para el Partido Popular y lo demás está en manos del partido. Y en manos del electorado, porque es que estamos en plena campaña. Ya decía que el Partido Socialista también, la semana pasada, el señor Page tuvo un encuentro en el Palacio de Fuenzalida también, con medios de comunicación regionales, como ha sido el caso de hoy. David Gómez, delegado de la Junta, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Delegado de la Junta en Talavera de la Reina. Él representa al PSOE en esta tertulia. Bueno, es tiempo de ello, ¿no? Es tiempo. Es tiempo de encuentros. Es tiempo de encuentros. Candidata en Talavera ya, desde ayer, desde ayer, lunes, 14. Y además, ¿quién sería el periodista que consiguió sacar la, por fin, la exclusiva? Dígalo usted. Está aquí muy cerca de mí. Sí, además, yo creo que una gran candidata, Agustina García Eles, la actual consejera de Fomento, que ya desde su puesto en el gobierno regional está sacando adelante muchas cosas para Talavera, como lo está haciendo en el resto de la región. Una mujer con muchas ganas, con mucho empuje, y que yo creo que va a ser una magnífica alcaldesa de Talavera, y que es lo que necesitamos en Talavera. Fuerza, ilusión, renovación, nuevos bríos, y alguien que tire del carro, como hace Tita, y no que se suba a él. Pues como dice David, uno que pasaba por allí, y en una improvisada rueda de prensa, con el vicepresidente de la Junta, pues a mí se me ocurrió ir al grano, ¿no? Digo, ¿cuándo usted, ya que conocemos el candidato de Talavera Reina, va a dar el paso? Pues enhorabuena, porque lo has conseguido. Pues señor Jesús, de antes de... Enhorabuena a ti, quiero decir. Yo creo que estaba calentado. En tu profesión debe ser como un poquito de orgullo, ¿no? Bueno, ahora ya voy con Julio Comendador, le voy a saludar, buenas noches. Buenas noches, Jesús, a todos. Ciudadanos, te estoy mirando a los ojos. Te estoy mirando a los ojos. Y eso quiere decir... Bueno, pues estamos trabajando mucho. Olmedo va a preguntar, ¿no? Fíjate, Ima, la primera a la frente. No, no me hagas pregunta. Ya sabes que estoy en el Comité Provincial de Ciudadanos, y en eso estamos, en una implantación que todavía hay que apurar algunas cosas. Por ponerte un ejemplo, el domingo estuvo gran parte del equipo del Comité Provincial en San Pablo de los Montes, porque sabemos que hay comarcas en la provincia de Toledo donde todavía tenemos que fianzar. También sabes por experiencia que en su momento hace cuatro años Ciudadanos tuvo un crecimiento, digamos, muy rápido en algunas partes de Toledo, de la provincia y de Castilla-La Mancha, y queremos que eso no vuelva a ocurrir. Por eso estamos haciendo las cosas bien, y no me preguntes por candidatos, porque de verdad que no te puedo dar ningún nombre, porque estamos todavía en esa fase. Pero está muy bien cuando a un político le preguntas precisamente lo que tú quieres saber, luego te contestas con otra cosa, que es lo que ha hecho ahora mismo intentar darme una larga cambiada. Espera, Javier Semprun, ayúdame. Buenas noches, bienvenido. Le estoy preguntando que si a él le gustaría, por ejemplo, ser candidato a la alcaldía de Toledo, porque el nombre de comendador, de Julio Comendador, suena, suena, de vez en cuando, suena en algunos círculos, ¿no? Y no precisamente de su partido, de Ciudadanos, sino también en círculos de los partidos de enfrente, ¿no? De momento Ciudadanos está en el punto kilométrico cero, para todavía no saber quién van a ser los candidatos de la grande ciudad. Estamos haciendo equipos, estamos haciendo las cosas, yo creo que bien, para no cometer errores del pasado, porque es lo que espera la ciudadanía. De verdad, este mensaje de sociedad civil, de gente que no quiere vivir de la política, hay que llevarlo a la práctica, hay que ir a la única manera. Pero, ¿en qué medida lo vais a hacer? ¿Desde las bases o desde arriba? Porque oyendo te hablar, parece que lo que vais a corregir es que van a hablar menos las bases y va a hablar más el comité. Bueno, al final, esto es la política que, como bien conoces, apareces en un pueblo y uno te dice, mira, yo quiero ser el candidato por mi pueblo. Si te refieres a las bases con eso, claro, desde un comité provincial, no le vamos a dar el beneplácito porque él se sienta con ganas de llevar una candidatura en su pueblo. Entonces, en ese sentido, pues estamos haciendo un trabajo en el comité provincial para tener muy claro si los candidatos que se pueden postular por alguno de los municipios, de verdad representan lo que Ciudadanos quiere representar. Y si en algún municipio, incluso importante en la provincia de Toledo, un ciudadano no encuentra una papeleta de Ciudadanos, pues será porque era casi mejor no tenerla. Entonces, es una forma de hacer política distinta a la que nos han acostumbrado los grandes partidos y, de verdad, que en ese sentido no se nos van a caer los anillos de intentar hacer las cosas. Perdona, compañero, pero yo creo que esa es la política a la que nos tienen acostumbrados los partidos. Irma, ¿crees que los partidos políticos, los órganos de los partidos políticos, vamos a quedarnos en Castilla y la Mancha, deberían de tener, que acaba de decir eso, de no dedicarse a la política, de que no entre gente que se dedique, profesionalice... No, que no quiera vivir de ello. No quiera vivir de la política. ¿Crees, Irma, que habría que tener un portero en la puerta con las discotecas, tú pasas, tú no pasas, es decir, filtros? Hombre, yo personalmente creo que la política, yo siempre he dicho que es un servicio, no es ningún trabajo, ningún empleo, ni nada de lo que se pueda estar viviendo años y años y años y evolucionando y pasar de un lado a otro y demás, que es lo que ocurre sobre todo en los grandes partidos. Los nuevos van avanzando, van evolucionando, cada uno a su modo, mejor, peor, pero no, no creo que se deba vivir de ello y, por supuesto, sí, considero que tendría que haber un portero vigilando quién quiere meterse en ese chiringuito y mantenerse de ahí hasta los 63. David, entonces, los partidos nuevos, que dice Irma, que van evolucionando, los partidos nuevos tienen ese problema, bueno, Ciudadanos ha sufrido. Bueno, yo es que vengo... El PSOE y el PP también, con algunos de sus miembros. Estoy conociendo que hay candidatos de Ciudadanos de Vox que vienen de otros partidos también. O sea, eso ocurre y sigue ocurriendo, pero... Yo tengo el orgullo de militar en el partido político... Desde muy joven, ¿no? Desde muy joven y probablemente el más antiguo de España. En el PSOE, que llevamos más de 125 años en España, trabajando por España y cambiando nuestro país. Y eso es porque hemos sabido adaptarnos a la sociedad, evolucionar, y yo creo que nadie nos puede dar ejemplo de democracia interna. Nosotros vamos a hacer primarias, los nuevos partidos, pues luego resulta que no hacen primarias en todos sus ámbitos. Porque vosotros, Ciudadanos, no sé si vais a hacer primarias en Toledo, en Talavera, en las capitales de provincia. Nosotros sí, es un proceso que tenemos abierto. Tenemos unos estatutos que nos fijan un número mínimo de afiliados para las capitales de provincia, y con la estructura que tenemos ahora, pues tenemos que echar cuentas, pero no nos va a llegar... Pero el candidato de Ciudadanos en Toledo, ¿quién lo desinza? Efectivamente, justo lo que estoy diciendo, que no nos va a llegar el número de afiliados mínimo. Nosotros, por ejemplo, en Talavera, tenemos abierto ahora mismo el proceso de primarias. La pregunta es, los partidos jóvenes, los partidos nuevos, los que van a entrar... Bueno, Ciudadanos no están nuevos ni están jóvenes, ¿no? Ya es un poco más veterano, ¿no? Pero tienen ese peligro de que va gente a afiliarse, me quiero dedicar a la película, esta de la política, y... ¿es un peligro? Pues probablemente, probablemente. O es la política abierta a la ciudadanía. Que haya mucha gente que sale rebotada de otros partidos políticos más antiguos o más clásicos y va a recalar en estos nuevos partidos. Bueno, ¿y qué os parece lo de Andalucía? Venga, rápidamente, vaya, vamos a hablar un poquito de Andalucía. Déjame que me da una cuña del tema que acabáis de hablar. Yo creo que Inma, que ha sido cartel electoral, según ha dicho ella, en diversas ocasiones y en diversos niveles de la política, yo no sé si a estas alturas si hubiera salido elegida en alguno de ellos, hubiera rechazado una liberación o un sueldo que podría venir del órgano o del estamento... No, del partido no. Del propio, la propia corporación no. De la administración. De la administración, efectivamente. Pues seguramente sí, además... ¿Lo hubieras rechazado? Sí, seguramente sí. ¿No te hubiera liberado, vamos? No, primero porque yo me presento a una alcaldía con 18 años. De haber salido concejal, podría haberme liberado, pero en esa etapa estoy estudiando, estoy formándome y seguramente incluso habría renunciado a ese acta y habría dejado pasar a mi compañero, un hombre ya formado, con sus estudios, su trabajo y su familia. Y seguramente es lo que habría hecho, pero bueno, yo... Pero volviste a optar en otra ocasión, ¿no? Que has dicho que estuviste también por Madrid. Sí, bueno, yo acompañé a Santiago Abascal en las listas a las generales por Madrid y bueno, era una... Bueno, pero es que yo no vengo de nuevas generaciones, no paso de nuevas generaciones a la alcaldía de algún pueblo pequeñito o a un tercer puesto de concejal en alguna provincia. Es todo honroso, ¿eh? Todo es honroso. No, todo es honroso, pero bueno, yo me diferencio de unos y otros. Y luego solamente un apunte. Yo solo conozco la administración de tu partido a dos personas. Una está liberada en la diputación y tiene una asignación por grupo con un solo diputado de 9.000 euros al mes. Hablar de ciudadanos. Más una liberación de 4.000 y pico euros al mes. Y conozco otra que es compañera mía en la Corporación del Ayuntamiento de Toledo, que se trata de Esteban, y que está liberado también. Bien, con lo cual... No, no, lo digo al hilo de que él ha dicho que... De lo vocacional, de lo de dedicarse a la vocacional. Que su partido es así. Pero te aseguro... Un momentito, espera, espera, espera. Javier, Javier. Javier, que el debate no es que recibas un sueldo por una corporación, sino que tu planteamiento de vida, sabe vivir de la política, y ya que me sacas ejemplos, te voy a sacar el antiguo delegado de gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio de Talavera. En cuanto llegó Pedro Sánchez al gobierno, el hombre dijo, a ver a qué me dedico ahora. Y le metieron en la diputación ahí de asesor. Eso es lo que Ciudadanos no va a permitir. Es que es así, claro. Y cada vez más los ciudadanos no comparten lo que no ven. Y canta y la gente pregunta qué pasa con este. Eso es, si hay que volver al puesto de trabajo, se vuelve. Pero por supuesto, hay que dedicarse a la política y equilibrarse. Pero eso, tenés que ser conscientes de que lo pensamos los ciudadanos, la gente que nos ve, que nos escucha, que hay una política vocacional, altruista, y está la política profesionalizada y que ya se va viendo el plumero de mucha gente, David. Yo llevo más de 20 años militando en el Partido Socialista. Sí, que no has terminado la frase antes. Trabajando en el Partido Socialista y trabajando por unas ideas de progreso. Por unas ideas y porque me lo creo. Y llevo tres años de delegado de la Junta en Talavera y de concejal del Grupo Municipal Socialista en Talavera. Y el día en que el presidente Castilla-La Mancha, en este caso, decida cambiar y poner otro delegado, pues yo me volveré a mi puesto de trabajo. Y lo que tengo muy claro es que seguiré trabajando y seguiré militando en el Partido Socialista, donde quiera mi partido que esté. Y desde luego, aunque esté mi puesto de trabajo, esté donde esté, voy a seguir trabajando por mi partido. Pero es que hay algunos que llevan 20 años trabajando. Y es a lo que te iba antes. Yo siempre de lo que quiero acordarme es, pues en una provincia como Toledo, que tenemos más de 200 municipios, EATIM, que hay muchos alcaldes, hay muchos concejales, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de liberación, que el cargo le cuesta dinero y que está al frente de su pueblo. Y todos los partidos políticos, del PSOE, del PP, y los conozco y hay que poner siempre en valor. Siempre que se habla de los políticos, pues parece que se habla de los tópicos, del sueldo, incluso de mucha mentira, de la pensión vitalicia, de no sé qué. Pero nadie se acuerda de esos concejales, de esos alcaldes que están en sus pueblos, pues quitándole tiempo a su familia, costándoles dinero el cargo, pues para conseguir un futuro mejor para la gente de sus pueblos y por sus pueblos. Vamos a empezar, antes de nada, con el primer tema, pero queríamos también hablar de la luctuosa, tristísima noticia que se producía este pasado sábado 12 de enero, en París. La explosión de una panadería en el centro de la capital francesa, que como consecuencia produjo varias muertes, entre ellas, pues desgraciadamente, la de la toledana Laura Sanz. Ahí tienen imágenes de esta vecina de Burguillos, trabajadora en Toledo, madre de tres criaturas, y que por esas cosas del destino se encontraba disfrutando de una segunda luna de miel, el regalo sorpresa de su marido para pasar un fin de semana, el hotel donde se encontraban, ahí lo tienen, las imágenes, en frente de esa panadería, una explosión de gas, y la vida, esos 38 años de vida de Laura, que se iban, pues, con tantos proyectos por delante. Es la noticia que tiene convulsionada la ciudad de Toledo, los de una familia muy joven, en el caso de una familia muy joven, que se encuentra consternada, y además muy afectada, por el trato que han denunciado, han recibido, incluso, por parte de las autoridades, tanto de la embajada, como del consulado español en Francia. Las embajadas y los cuerpos diplomáticos, pues, están para ayudar y apoyar cuando pasan estas cosas, y el padre de Laura, se quejaba del trato recibido, de la desatención, que les dejaron, pues, muy abandonados en esos momentos, en un país que no es el tuyo, y en un momento como ese. Bueno, Laura Sanz, que trabajaba en un supermercado del barrio de Santa Bárbara, el conocido barrio de Santa Bárbara de Toledo, sus hijos estaban en el colegio de Aquisgrán, ¿no? ¿Vale? Y Laura, que ha sido, pues, esa fatalidad de la vida, en el momento que te encuentras en un sitio, el otro día hablamos del caso de otra persona muy cercana a este programa, también, que el caballo, en Domingo Pérez, se cruzaba, en ese momento, ese segundo, y ella, pues, bueno, en Toledo creo que ha sido horroroso, ¿no? Yo creo que ha sido una noticia que nos ha tocado a todos el corazón, porque además se trataba de una persona que había sido atleta y después madre, y estaba muy ilusionada, no había salido nunca de España, por lo visto, y tenía, tiene tres hijos, tenía tres hijos, y es una noticia desgarradora, porque creo que el marido se la llevó por sorpresa a París, porque no había salido de España, y tal, son temas que, no sé, que la vida pone ahí, que aunque no conozcas a la persona, te tocan el corazón, porque son muy impactantes, y nada, rogamos por el descanso de esta chica, y porque la familia se recupere lo mejor posible. Por cierto, hay unas imágenes tremendas, que es cuando el marido está pidiendo socorro, y alguien está grabando con el móvil, fijaros ahí, no sé si vamos a poder, mira, auxilio, pide socorro, el marido de Laura, y la persona sigue grabando con el móvil, ¿qué está ocurriendo, Javier? Eso es lo que a mí me llama más la atención, yo creo que llega un momento que lo de los móviles es para hacérselo mirar todos, es decir, damos más importancia a grabar el momento y compartirlo en redes que a ayudar a una persona. Es que además pide socorro dos veces, la persona que está grabando sigue grabando, luego se han quejado de eso, ¿no? Ya, el padre decía que él estaba seguro que en España eso no le hubiera pasado, es decir, que la gente hubiera ayudado, hubiera dejado el móvil, yo tampoco estoy de todo seguro, tampoco estoy de todo seguro, pero sí es cierto que llega un momento que ante cualquier problema en vez de echar manos, la gente echa mano al móvil, y es muy grave. quería decir eso, que trabajaba en un supermercado de cajera, en la despensa, sus hijos estudian, como decían también, en un colegio toledano y esa fatalidad, esas cosas con las que te puedes encontrar, que te puede tocar, pues le ha tocado de lleno a Laura Sanz y a esta familia de Toledo a la que enviamos el abrazo y nuestros respetos de este programa. Varios temas por delante y el primero, que ya abordamos la conocida ley de violencia de género de Andalucía, en Castilla-La Mancha tenemos otra, en España también, esto va por comunidades, esa ley de violencia de género está enfrentando a los partidos políticos españoles, aquí tenemos a PP, a PSOE, a Ciudadanos, con declaraciones, con críticas, sobre todo, por parte de Vox, que cuestiona varios puntos de esta ley andaluza aprobada en el año 2004. Esta ley recoge la violencia de cualquier naturaleza de un hombre contra una mujer que sea o haya sido su pareja. Hemos estado durante todo el día escudriñando esa ley para ver cómo se podemos explicar a ustedes y qué es lo que está ocurriendo, porque estamos escuchando muchas cosas y muchas cosas que tampoco son ciertas y que se la chagan incluso a otros partidos, como es el caso de Vox. Vox lo que dice que por qué no se protege al hombre en igual medida. El asunto es que Vox, coincidiendo con todo lo que ha venido después de las elecciones andaluzas, ya saben, el pacto PP-Ciudadanos, que hoy martes están en pleno debate, más ese apoyo de Vox para al final gobernar en Andalucía, exigía, Vox exigía, a cambio de su apoyo la sustitución de esta ley en esta región por otra que se denominara Ley contra la Violencia Familiar. Que ampare también a hombres, ancianos y niños. Ciudadanos defendía la validez de la ley actual y el Partido Popular se ofrecía ampliar ayudas por violencia de género a los hombres. Y entre medias, otros partidos como Partido Socialista que acusan de que el PP y Ciudadanos podrían alinearse y Podemos junto con movimientos feministas que hoy mismo y durante las próximas jornadas en la puerta del Parlamento Andaluz en toda España que han organizado diversas manifestaciones y concentraciones contra Vox como decimos en todo el país acusando a esta formación de que ataca a la igualdad y a las mujeres. Y Vox repito que sigue añadiendo datos como que la mayoría de los que asesinan son extranjeros. Son muchos los frentes abiertos por la ley andaluza y la ley española de violencia de género. De la andaluza se dicen muchas cosas y no solo desde Vox por ejemplo se le tacha de incoherente farragosa mal escrita y mal interpretada sin entrar en debates ideológicos. Sin más aquí empezamos contigo tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo que está enfrentando a los partidos políticos pero creo que están utilizando esta ley. Lo primero las manifestaciones de hoy has dicho que habían sido convocadas por Podemos y por movimientos feministas apoyados por Podemos y PSOE que hay ahí efectivamente ha fletado autobuses y bueno desde luego mi opinión sobre la ley de violencia de género siempre siempre he estado en contra por razones muy sencillas yo creo que el problema principal que hay con Vox es que puede la entrada de este debate que hasta ahora estaba soterrado puede suponer que una gran cantidad de dinero destinado a organizaciones feministas a múltiples órganos que llegan a recibir hasta 24.000 millones de euros al año en España 24.000 millones 24.000 millones datos del boletín oficial del Estado y en concreto el presupuesto destinado al Instituto Andaluz de la Mujer yo creo que 24.000 millones 24.000 millones 1.400 millones son muchos 24.000 millones es el presupuesto de ¿qué? David por ejemplo 9.000 millones es el presupuesto de la Junta de Humanidades 24.000 millones en España no hablo en España en España estaba hablando de España no de Andalucía es una barbaridad pero bueno son los datos que tú manejas ¿crees que hay una cantidad de dinero que va compartido a este tipo de asociaciones que no están produciendo lo que queremos todos que es que baje el número y que cambie la educación y la disponibilidad de toda la sociedad lo primero que ha demostrado la ley de violencia de género es su inutilidad desde la entrada en vigor de esta ley en 2004 ha aumentado el número de asesinatos de las mujeres a manos de sus parejas ha disminuido el número de homicidios pero ese dato ese porcentaje de mujeres asesinadas a manos de sus parejas ha mantenido y ha aumentado o sea tengo por aquí los datos en 2004 esta ley entra en vigor en diciembre de 2004 y ese año el porcentaje de mujeres asesinadas era de un 13,8% el pasado 2017 que es el último dato con el que cuento fue de un 16,5% o sea no se está eliminando la violencia contra la mujer y es que no solo existe esa violencia contra la mujer que es precisamente lo que dice Vox lo que decía Ciudadanos y no sé si lo mantiene hace unos años y lo que parece que ahora mismo está admitiendo también Partido Popular que ya en su primera condena a uno de los asesinatos por violencia de género entre comillas vamos a llamarlo Pablo Casado sustituyó el término de género y puso violencia doméstica en un tuit publicado hace dos días para ti es un desastre la ley como está interpretada para mí lo primero me parece lo primero me parece injusta me parece injusta porque efectivamente hay víctimas que son niños que son ancianos que son hombres y yo creo que esa ley se carga el principio el principio de igualdad segundo se carga el principio de presunción de inocencia y vuelvo a las declaraciones de Carmen Calvo que dice que a una mujer que denuncia hay que defenderla siempre sí o sí o hay que creerla siempre sí o sí entonces ese hombre de momento el principio de la presunción de inocencia no lo tiene es un criminal efectivamente es un criminal esa parte que la que mucha gente no está de acuerdo la parte populista 50% del hombre de Andalucía entonces tienen a ver que dice esto Julio vamos a ver el tema de fondo de este tema es una pena que con la oportunidad que hemos tenido de menos mal que más o menos luego como decía el otro día Albert Rivera se la han envainado un poco desde Vox porque no se está a punto de llevar a pique algo que era súper necesario en Andalucía y que habían pedido de alguna manera los votantes aunque todavía al PSOE le cueste entenderlo flotando estos autobuses que hicimos esta mañana que es que Andalucía necesita un cambio político entonces lo hemos vivido hasta ahora con Podemos hoy no tenemos ningún compañero para que nos lo recuerde pero es que vuelve Vox a llevar a su extremo ideológico ideas de su extremo ideológico intentar plantearlas en un debate central que en este caso era de cómo algunos partidos intentábamos poner sobre la mesa un cambio político entonces con este tema lo único que se ha tratado es que intentar dar pasos atrás sobre algo que se había llegado a lo que prácticamente al sentido común nos decía todo y es que hay una lacra en la sociedad española como puede haber otras por supuesto que habrá otro tipo de violencia y habrá accidentes de tráfico que todavía no hemos conseguido reducir los accidentes de tráfico a pesar de todas las medidas que hemos hecho pero bueno centrando el debate que es el de la violencia contra la mujer en el año 2017 todos los partidos políticos excepto otra vez nuestros compañeros ausentes de Podemos que bueno que volvemos al debate este populista mucho defender a la mujer pero cuando hay que ponerse de verdad de acuerdo también se abstuvieron firmamos un pacto a finales del año 2017 todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas se firmaron de alguna manera se ascribieron a ese pacto contra la violencia de género ha pasado el año 2018 y no sea santo de que a finales del año 2018 tenemos que andar dando pasos atrás con un debate además por eso he dicho el populismo con lo de la presunción de inocencia por supuesto que siempre va a haber un porcentaje dicen los estudios que un 0,5% de denuncias falsas creo que ni llega pero precisamente si ahora nos echamos atrás y enmendamos debates televisivos como este con este tema vamos a a que lo poquito que hemos andado que a lo mejor no es todo lo que sería recomendable pero lo poco que hemos hecho dar pasos atrás y es que a lo mejor una mujer que hoy en día se estaba pensando en denunciar al marido al escuchar este debate le entrará más miedo al denunciar al marido entonces en ese sentido no nos tiremos piedras contra un tejado que poco a poco estamos edificando que es luchar contra la violencia estamos hablando de algo muy complicado nos vamos a publicidad retomamos el tema reforma no reforma por parte de IMA sí reforma de esa ley pero por ciudadanos en este caso bueno lo que no vamos a hacer es dar pasos atrás de lo que se ha pasado señores se ha batido el récord estamos a 15 de enero van 8 mujeres asesinadas en 2019 ustedes creen que creen que esa cifra y decenas de agresión sexual vamos a ver cuidado que parece ser que y no quiero frivolizar con esto que han parado el fin de semana que llevamos 15 días de 2019 y han fallecido 8 mujeres a manos bueno hay un caso de una señora rusa de una chica rusa que ha matado a su madre pero es porque cada vez la sociedad es más deshumana y has puesto el ejemplo antes del móvil grabando enseguida no deja de ser curioso que las asociaciones feministas se manifiesten hoy y no se hayan manifestado por eso bueno enseguida continuamos aquí en el Braserillo en unas jornadas tan frías en una noche como esta tan fría en Toledo la tierra de Javier y de IMA en Cuenca pues el Braserillo está más caliente que nunca hemos hecho una pausa violencia de género un tema muy delicado muy controvertido que ahora además David Gómez a los partidos les enfrentan por diversas cosas la reforma que quiere hacer Vox en Andalucía lo que decía IMA que enseguida va a corregir la dejamos la dejamos que corrija un dato yo quería dar un dato lo que llevan los presupuestos generales del Estado de 2019 para lucha contra la violencia de género son 220 millones de euros y en 2018 ¿cuánto llevamos? 2019 pues el 200 ¿y se ha conseguido erradicar? no, ahí hablaba hablaba Inmaculada de que del presupuesto excesivo a lo mejor lo que había que hacer es ir incrementando el presupuesto para ir mejorando esa estadística y esa lacra de nuestra sociedad vamos a dejar ¿no eran 24.000 millones? no, bueno sí si eran 24.000 millones lo que pasa es que te he dicho anuales o sea tenía yo el dato mal apuntado así que disculpas a los espectadores a nosotros a asociaciones a asociaciones feministas vinculadas al Partido Socialista según esta noticia que saco del diario actual ¿vale? vale vinculadas al Partido Socialista ¿sí? no es con carga presupuesto ¿cuántos años? 24.000 millones hasta 2012 desde 2006 hasta 2012 hasta 2012 24.000 millones en asociaciones vinculadas al Partido Socialista ¿de asociaciones feministas vinculadas? ¿le sobraría el dinero a las asociaciones? no, no serían asociaciones que tienen un vínculo vamos a ver entiende por vinculadas yo no sé si provienen del Partido Socialista sobre violencia de género por ejemplo los autobuses que ha acercado hoy Susana Díaz supongo que costarán dinero déjame por favor porque yo no te he cortado déjame en denuncias falsas que hablabais de una barbaridad de denuncias falsas en violencia de género pero lo dice Vox pero yo no soy de Vox no, mi hijo de Vox y es un principio en el que creo firmemente las estadísticas sobre denuncia falsa relacionadas con violencia de género desde 2009 es un 0,0078% según datos del Consejo General del Poder Judicial es falso de que la incidencia que hay entre hombres y mujeres esté en la misma proporción por cada nueve mujeres que son víctimas de violencia de género hay un hombre que sufre violencia en el ámbito doméstico es falso de la mayoría sean extranjeros según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística son uno de cada cuatro ¿hasta cuándo son esos datos? el problema es que la violencia la violencia de género la violencia de género yo creo que es uno de los grandes avances la lucha contra la violencia de género es uno de los grandes avances de nuestra sociedad en los últimos 20 años era un problema que había pero que se quedaba dentro del núcleo de la familia que se quedaba pues del rellano de la escalera del piso para adentro y que no existía y se tapaba del que se cuchicheaba en los rellanos en las escaleras y mujeres que han sufrido muchísimo que la han sufrido en silencio las mujeres siempre y si hay algo que hemos conseguido en los últimos 20 años es ponerlo ahí ponerlo en primera plana y ponerlo de acuerdo a los partidos políticos y que se pueda denunciar y que las mujeres que son víctimas de violencia de género tengan recursos a los que acogerse por cierto una lucha contra la violencia de género en la que fuimos pioneros en esta comunidad autónoma con la ley del presidente y con la última reforma que se ha hecho a finales del año pasado entonces ¿por qué hay debate? es muy sencilla la pregunta ¿por qué hay debate? populismo ¿populismo? pues llegan los nuevos partidos tiran al bulto y poco a poco a ver qué dicen lo que hay detrás de esos nuevos partidos que tienen que opinar que son Jesús de verdad que son auténticas barbaridades basadas en falacias en falacias vamos a hablar por cierto he dicho antes Andalucía quieren todos hablar de Andalucía quieren todos hablar de Andalucía porque es que además se nos ve sí sí se nos ve en la puntita de Jaén ¿sabes? ahí entre la provincia de Ciudadanía y Jaén llega Teletoledo entonces se nos ve por Bailén para que lo sepáis una puntilla a lo que ha comentado David la ley de violencia de género de Bono en su momento fue una ley en la que se relacionaban los nombres y apellidos de los maltratadores y se presentó esa ley a bombo y platillo en Castilla-La Mancha porque iba a ser la panacea para acabar con la violencia de género y ese año precisamente ese año hubo más víctimas en Castilla-La Mancha que el año anterior sí, pero fue una ley a nivel mundial y una ley controvertida porque y la violencia de género es un problema estructural y cultural de hace años déjame que termine no se ha cambiado un día déjame que termine por favor permaneció en silencio te digo que aquella ley fue un fracaso eso sí anunciada te digo cómo hacían las cosas bueno a bombo y platillo porque era muy sonoro y demás infligía el tema de los nombres y apellidos era un derecho que tiene la persona mientras no esté sentenciada entonces bueno era apuntillarte eso nada más con respecto a la violencia de género déjame a la ley que quieren reformar a la ley que quieren reformar yo creo que al Partido Popular ni el Partido Socialista ni Ciudadanos ni Vox le van a dar lecciones creo que el Partido Popular piensa que cualquier iniciativa cualquier aportación que contribuya a que la violencia de género disminuya en número de víctimas y que se pueda afrontar e ir bajando ese número de víctimas y demás es buena nos vale todo nos vale cualquier aportación y como te decía no nos van a dar ahora lecciones al Partido Popular porque precisamente nosotros fuimos el primer partido que hizo un plan nacional contra la violencia de género y un pacto nacional contra la violencia de género en tiempo de Rajoy con mil millones de dotación y que precisamente ese plan estuvo gestionado por Juanma Moreno porque era secretario general secretario del estado de la competencia como os decía que me está parando como os decía yo creo que es un tema de agarrador es un tema que nos hace sufrir a todos porque cada vez que vemos la televisión o cualquier medio de comunicación y vemos que ha habido una víctima más todos toda la sociedad está sufriendo y estamos sufriendo no me digáis que no es que me parece ya una cosa que se ha hecho habitual y que es para cogerla muy en serio para no tirarse los tastos a la cabeza y en ese sentido hacer pactos potentes luchar contra la posibilidad de que haya cada vez menos víctimas y ese va a ser el éxito de la sociedad no de los políticos ni de los partidos políticos de la sociedad y el partido popular siempre ha ido en esa línea y va a continuar ahí Semprun yo es que creo que se juntan varios temas que habría que tener primero habría que discutir el término de violencia de género y no caer en el error de identificar violencia de género con mujeres asesinadas la violencia de género que existe existe en la escuela existe en los hogares existe en las calles existe en los centros de trabajo y cada vez lo que vamos es ampliando el concepto de violencia de género a instancias de la propia mujer que dice oiga yo no admito el piropo o yo no admito la discriminación en el trabajo por ser mujer o yo no admito el que usted se propase porque crea que tiene una preponderancia conmigo el concepto luego de ideología de género que es lo que yo creo que confunde y preña el debate hace que la ideología de género que aquí en España está muy bajito es incipiente pero en Europa y en Estados Unidos es tremendo el impacto y está detrás de la victoria de Trump en gran medida en gran medida por los excesos o el descontrol sobre lo que es la ideología de género pero en España la violencia de género es un problema real que excede el tema de la violencia en el ámbito doméstico y que parte de una posición de fuerza sobre debilidad pero no de fuerza ideológica sino real fuerza física y fuerza en el control de los medios de producción e incluso de los resortes sociales todavía acabamos de hablar de que bien que hay dos mujeres en una mesa con cuatro hombres y cuando estamos cuatro hombres entendemos pues que faltan que faltan mujeres porque nos estamos acostumbrando a ello el tema de las denuncias falsas tampoco podemos caer en la estadística porque de la misma manera que un solo caso de injusticia debe afectarnos a todos un caso de injusticia flagrante como es que a una persona que no ha hecho nada le destrocen la vida solo por interés económico debe ser atajado pero debemos atajarlo en su propia medida yo lo que creo del Partido Popular por ejemplo creo que está cayendo en el error yo te estoy hablando oyendo hablar a ti pero ayer oía a Pilar Gómez Ayuso se llama Pilar Gómez Ayuso la candidata y el discurso es totalmente distinto Isabel Gómez Ayuso perdón el discurso es totalmente distinto creo pues porque ella sí está defendiendo un poco el mensaje de voz en el sentido de que hay que reformar la ley de violencia de género incluso bueno el otro día la pobre candidata por Cantabria ya rizo el rizo dice no hombre hay que tratar igual animales hombres y mujeres pero su mensaje era que sí hay que cambiar la ley de violencia de género entonces desde el Partido Popular desde el Partido Popular que vaya en consonancia con lo que dice vos si hay que cambiar una ley pero te estoy hablando te estoy oyendo hablar con esa firmeza sobre la ley de violencia de género con ese compromiso del Partido Popular que para mí no se corresponde ni con el pacto en Andalucía y sobre todo con el discurso que se está poniendo de moda y con el propio casado ya cambiando el término en sus tweets de violencia de género por violencia de género ir breve por favor porque el tema es apasionante es triste a mí es un tema complicado un tema triste un tema que está en la sociedad hay muchos inputs muchos inputs por ejemplo el tema de las subvenciones que ha dicho Isma estar o no de acuerdo con en un país tan globalizado como España en el que hay extranjeros que son de otra cultura pero bueno también está en España que también tiene otra educación y que si estamos tan globalizados también estamos inversos en el tema de las denuncias falsas porque también hay muchos muchos casos que han existido de personas de hombres que han sido denunciados que han ido al calabozo que les han destrozado la vida hombre para mí comparar a un hombre que le ha destrozado la vida por pasar una noche en el calabozo con que maten a una mujer la diferencia es bastante clara pero bueno también está dentro o sea todo es son muchos inputs son muchos mensajes los que están en la calle que estamos intentando a ver vamos primero con Isma y luego con Julio os ruego brevedad a todos reflexiones directas no yo termino con la reflexión de que en general en líneas generales el mensaje feminista el mensaje ligado ya sea bueno a la violencia de género me parece absolutamente hipócrita y es lo que hablaba hace un momento y es que cuando se produce la violación de la manada de Pamplona cientos y miles de jóvenes hombres mujeres salen a la calle salen a la calle en múltiples ocasiones pero sin embargo cuando argelinos violan en Alicante a otra niña la manada de Alicante la primera manada de Alicante porque ya llevamos tres una de argelinos y dos de cuatro cuatro cada una no hay una movilización cuando se produce la violación de una joven por catorce magrebíes en Santa Coloma de Gramanet que además tenían sana y apuñalaron al novio para deshacerse de él antes de violarla no hay ninguna sola manifestación es más ¿por qué crees que es así? ¿por qué crees que en los casos? bueno yo supongo que a la izquierda le cuesta integrar el discurso pro inmigración y el discurso contra la violencia contra la mujer déjale que termine ¿cuántas agresiones sexuales hay al año en España? David déjale que termine estamos a día 15 de enero ¿cuántas agresiones sexuales hay al año en España y cuántas son cometidas por ciudadanos españoles o de otras nacionalidades? y me parece ni igual de mal nacidos que los otros no es que no venga claro todos son iguales de mal nacidos y a todos tiene que caer el peso o sea españoles o sean extranjeros ¿a qué crees que se debe esa bueno pues una protesta más masiva contra un caso y otro no es el color de piel aquí la razón de que haya propensado no no si ser más moreno o menos moreno no me interesa pero hay culturas y culturas y poner todas las culturas al mismo nivel es un proceso suicida no puedes poner todas las culturas al mismo nivel no pues vayamos a un país con mejor educación con mejores servicios para todos y lo vayamos humanizando entre todos no vayamos a ser en cultura mi problema mi preocupación es España y los españoles yo no me puedo preocupar de lo que ocurre en la Arabia Saudí y de cómo tratan ahí a las mujeres porque lo dice una ley islámica pues escucha deberíamos preocuparnos porque hay sitios donde la mujer no vale nada y deberíamos preocuparnos de lo que pasa aquí con la mujer y lo que pasa en países como Arabia Saudí o lo que pasa en países como la India o Irán podríamos empezar por hacer negocios con ellos por cerrar un poquito a ver si vamos aparcando este debate que le ha venido muy bien a Vox para que se hagan los titulares que no que es que lo he dejado claro que es contraproducente no no bueno señalo a Ima no pertenece a Vox pero tiene una idea que libremente está vale no no está opinando no no está claro que no lo digo por ella lo digo en general igual que me voy a aludir ahora a Podemos no 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 el lenguaje que utiliza Ima es decir lo que creo que dice Ima hay mucha gente que lo piensa en España y no lo invita en Vox a ver que vos ha tenido que vos ha tenido 12 diputados en Andalucía a eso voy a eso voy a ver si ese debate lo vamos aparcando porque igual que en el pasado hemos comprado el debate de heteropatriarcado del Podemos que incluso ha habido gente del PSOE que le compraba ese discurso y desde Ciudadanos les decíamos déjate ese discurso populista y vente al centro y vamos a hacer un pacto con la violencia de género nosotros en Ciudadanos la verdad es que menos mal que existimos porque ahora también vemos como una responsabilidad a ver si el PP va a empezar con ese discurso como aparece ayer la candidata a la Comunidad de Madrid de intentar por un tema electoral pegarse a la derecha con este discurso ideologizado cuando como dice David vamos a dejar de hablar de este tema si es que es un tema muy insensato Albert Rivera el líder de tu partido no pensaba otra manera hace unos años vamos a ver eso era el 2015 yo entiendo que no, no, no vamos a ver lo que plantea Ciudadanos aquí es que en el año 2018 ¿por qué vamos a echar por tierra algo que ya está en la sociedad española totalmente asumido y totalmente claro y una mujer que ahora mismo sufre violencia que como ha dicho Javier no solo el hecho del asesinato sino sencillamente en conversaciones en la sociedad ¿por qué va a tener que reprimirse si hoy en día la sociedad ha avanzado y le ha dado un 0,16 etcétera, etcétera? pues Ciudadanos lo que dice es porque vamos a ir para atrás que queremos abrir otro debate pues lo abrimos el de los animales que comentamos anecdótico lo abriremos en otro ámbito creo que la sociedad fracasa pero por favor o fracasa en algún punto de la erradicación de esta lacra cuando repito en el año 2019 llevamos solo 15 días y van 8 mujeres asesinadas pero es que sean de extranjeros de españoles de magrebíes o de colombianos o de donde sea la sociedad a veces está más deshumanizada esa es la importancia del problema el problema es qué políticas se realizan qué políticas se tienen que realizar para erradicar el poder judicial la justicia la educación como lo que hablamos de educación porque hay personas que oye que hay otras personas que vienen de otros países que a lo mejor están mejor educados que nosotros el ámbito familiariano es el de antes es que la sociedad se va deshumanizando y por eso desde las administraciones pues tenemos que tener claro dónde hay que ir y este es uno de los temas que si damos pasos atrás la estamos liando y más no es partidaria nada de las subvenciones a esas asociaciones bueno pero como tampoco lo soy a partidos políticos ni lo soy a sindicatos no soy partidaria de destinar el dinero que debe ser para los españoles y sus servicios mínimos yo creo que me parece muy bien todo lo que ha hecho el partido popular los años que ha estado en el gobierno en materia de violencia de género yo creo que es algo donde los grandes partidos donde tiene que haber un consenso a nivel general de todos los que tenemos representación por cierto el último pacto contra la violencia de género que se sacó adelante gracias al PSOE quien realmente va va a ejecutar los presupuestos y las partidas presupuestarias que había y va a ser el gobierno de Pedro Sánchez porque Mariano Rajoy después de firmar ese pacto no ejecutó nada no desarrolló las políticas no ejecutasteis vosotros estuvo mareando la perdida más de un año hablabas antes de la ley de Bono y la calificabas como un fracaso porque el primer año se asesinó más mujeres que nunca es la ley de Bono era una ley inútil es la ley de Bono si Bono hubiera si hubiera Bono hubiera después de aprobar esa ley no hubiera habido más asesinatos de violencia machista yo creo que no sería una ley sería un milagro no he dicho eso no he dicho eso si has dicho que como ese año hubo más víctimas la ley fue un fracaso eso lo que pone sobre la mesa es que Bono acertó cuando puso en marcha una ley de violencia machista pionera a nivel nacional e internacional a partir de la cual el resto de gobiernos autonómicos y nacionales tanto del PP como del PSOE pusieron en marcha políticas centrales a la violencia machista no es una cuestión de medallitas yo creo que el problema de fondo y si estamos hablando de este tema es Pablo Casado con tal de llegar al gobierno de San Telmo ha cruzado determinadas líneas rojas y líneas rojas que no debería cruzar y que los primeros que se le han echado en cara han sido sus varones entre otros el presidente de Murcia lo ha hablado de los presupuestos creo que la lucha contra la violencia es algo en lo que debemos seguir trabajando todos los partidos creo que es uno de los logros sociales de los últimos 20 años de este país y que tenemos que seguir trabajando contra ella y que no estamos ni para inventos de nuevos partidos ni para jugar con las políticas de violencia de género en función de los cromos que tengamos que cambiar para llegar al gobierno aun cuando hayamos perdido las elecciones bueno señores decía que tenemos Andalucía y ¿os apetece hablar de Andalucía? vaya venga contesta no he hecho mi reflexión mi reflexión es que yo no tienes que hacer la tuita en ningún momento de este mensaje y de este diálogo yo he dicho que no haya que cambiar la ley en absoluto me he limitado a decir que para el Partido Popular que ya hizo un plan el primer plan que fue histórico nacional contra la violencia de género y después un pacto nacional contra la violencia de género y en el último año de gobierno los niños que eran víctimas de la violencia de género en las casas no solo las mujeres se consideran también víctimas de la violencia de género y digo que no solo la ley si hay que cambiar la ley se cambia el tema de la implicación con vos por lo que decimos lo dicen los líderes del Partido Popular y demás no 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 es que a vosotros os interesa ligar eso es un mensaje que no está ligado en absoluto ni con vosotros ni con vos ni con ciudadanos eso sabe lo que ha sido esa inquietud que tenéis sobre el tema de la violencia de género y de Andalucía eso es producto de la inquietud que tenéis y del miedo que tenéis a que el Partido Popular vaya hacia adelante antes que vosotros con este tema Semprún vamos a quedarnos un poquito en Andalucía porque como ya estamos como también todo parte desde Andalucía y esta polémica parte desde Andalucía señor pero a ver como voy a tener yo aquí a un señor de Ciudadanos y lo voy a preguntar y del PP que hay que darle la enhorabuena verdad Semprún porque el tiempo del cambio ha llegado a Andalucía según Juanma Moreno ha dicho el tiempo del cambio hoy martes precisamente siempre el bracerillo coincide con grandes acontecimientos deportivos la gente que no ve el fútbol los ve a nosotros cuando no hay Champions la gente quiere ver el bracerillo hay gente que no le gusta el fútbol y por ejemplo el debate de investidura vaya movida rodeamos no el Congreso en este caso han rodeado el Palacio Presidencial porque Podemos y otras asociaciones que dice como se llama feministas activistas han bueno no están muy de acuerdo de que este gobierno Ciudadanos Partido Popular con el apoyo de Vox llegue a Andalucía gobierno en Andalucía y bueno y bueno han sacado a la artillería por así decirlo entre comillas a la calle el tiempo ha llegado a Andalucía que le augura el señor Sembrú bueno yo como decía aquel que les dure mucho lo que me parece que es una novedad y además hay que hay que reconoceros la habilidad es que después de haber sostenido durante cuatro años a Susana Díaz en el gobierno me acuerdo de investidura bueno perfecto pero perfecto bueno por la gente que nos está viendo pero que o sea que hace 40 años que hace 40 años eran 36 años de gobierno de PSOE que ya era mucho ya era 40 si el argumento es el tiempo antes de la 40 no el argumento de lucha contra los populismos y en ese caso no queríamos que Susana Díaz Julio no te pongas tu tiempo que me voy a dedicar solo un minuto a Andalucía yo lo único que digo es que bienvenidos porque a partir de ahora vamos a ver lo que es Ciudadanos gestionando un presupuesto y un gobierno y por otro lado lo de las movilizaciones me parece mal aquí cuando cayó cuando ganó Dolores de Cospedal se hizo un traspaso de poderes ejemplar no cuando perdió Cospedal que el traspaso de poderes fue ordenadores vacíos y traspasos pero cuando ganó Cospedal también te lo aseguro Javier cuando ganó Cospedal en Castilla-La Mancha papeles desaparecían de todas las administraciones cuando salió el Partido Popular a movilizar a la gente contra el pacto de PSOE y Podemos que el gobierno aparte de Cospedal en salir que a mí lo que me extraña es que a mí lo que me extraña es que me extraña es decir que Susana Díaz haga un discurso de ejemplaridad en el traspaso de poderes y que desde algunas agrupaciones del PSOE se estén fletando autobuses Hay cosas que nos vuelven locos por ejemplo Isma lo de la lista más votada es la que tiene que gobernar que también lo decía el PP pero que también lo dice el PSOE cuando le conviene ¿Nunca lo habéis dicho eso? ¿Cuándo? No, no, no eso lo decíais vosotros Perdona cuando está favorecido lo habéis dicho siempre Nosotros nunca hemos hablado de ese tema vosotros en la lista más votada habéis estado a punto de cambiar la ley de régimen electoral general Isma Andalucía en el horizonte ¿Cómo ves lo que está pasando? Bueno yo a nivel general y a nivel de a nivel nacional veo que es algo muy positivo sobre todo a nivel del debate político ya que se se van a despertar unos temas que como he dicho antes estaban ocultos se van a despertar un nuevo debate que iban a salir a la palestra temas que a lo mejor incomodaban ¿De allí de Andalucía? No, no en Andalucía y a nivel general creo que se van a poner sobre la mesa temas que se han ignorado en España hasta este momento y que y que son muy beneficiosos sobre todo también para el debate político y para la prosperidad esa de la que hablan todos los partidos ahora Bueno Julio a ver empieza a navegar ahí en Andalucía ese pacto de PP-Ciudadanos Sí, sí, sí no, como decía Javier efectivamente tenemos una responsabilidad ahora de demostrar si lo que Ciudadanos lleva en su ADN que una es luchar contra los populismos y los nacionalismos que de eso creo que no nadie tiene ninguna duda porque estamos siendo muy tajantes en ambos temas pero también en esta parte de la regeneración democrática es el primer gobierno al que vamos a hacer autonómico y tenemos que dar ejemplo de ello lo tenemos claro tenemos que hacer una auditoría externa y incluso el otro día el propio gobierno en funciones sacó un documento como diciendo uy que nos van a pillar donde ya empezaban a dar datos contradictorios de esa sociedad paralela que se estima que es más del 10% de funcionarios con empresas públicas con fundaciones empezaremos por ahí y a partir de ahí medidas de dinamización económica que es lo que los andaluces están esperando Muy breve por favor Valle Sí, yo voy a hacer práctica y además positiva creo que este cambio era muy necesario algo estaba pasando en Andalucía desde hace mucho tiempo algo que nos favorecía a la sociedad andaluza y un nuevo gobierno con nuevas ideas con mucha cercanía porque el Partido Popular lo que quiere en Andalucía es estar cerca del ciudadano y escucharle y poner nuevas políticas en marcha y espero que sea del agrado de todos los ciudadanos que vean el cambio verdaderamente real y nada más y estoy segura de que se va a conseguir ¿Extrapolable? ¿Extrapolable? ¿Extrapolable a otras comunidades? Por supuesto ¿Podría ocurrir también? ¿Casilla-La Mancha? Va a ocurrir David Yo creo yo creo que nunca un resultado tan malo Nunca se le subestima Nunca un resultado tan malo dio tantos frutos porque la lista más votada fue Susana Diez quien ganó las elecciones fue el Partido Socialista El PP lo ha convertido en un mercadeo político en la primera de cambio se ha vendido a vos se ha vendido cualquier tipo de postulados con tal de llegar al Palacio de San Telmo aquí hablan de cambio 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 pero yo en realidad no les he oído hablar de cambio para mejor en la vida de los andaluces no les he oído hablar de mejorar la sanidad de mejorar el bienestar social de mejorar la educación no les he oído hablar de nada de cambio 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 y aquí ya sabemos lo que fue el cambio aquí ya sabemos lo que fue el cambio de Cospedal aquí hicieron auditorías aquí trajeron se llevaron los ordenadores no los rompieron se los llevaron a estudiar aquí trajeron a Villarejo hicieron de todo y al final ¿qué pasó? que no encontraron nada y lo que hicieron fue desarticular el estado del bienestar en Castilla-La Mancha Señores ¿cuál es mi cámara? la verdad que tengo cinco cinco primeros espadas hoy aquí porque me dan ganas de continuar pero es que no es que tenemos que hablar de listas de espera no sé si ustedes son de los ochenta y pico mil ciudadanos castellano-manchegos los que están ahí al otro lado que están esperando una prueba una operación una operación quirúrgica una consulta bueno pues ochenta casi ochenta y cuatro mil castellano-manchegos están en lista de espera ¿de qué vamos a hablar a la vuelta de publicidad? pues de eso del debate del enésimo debate sobre las listas de espera el SESCAM el servicio de salud de Castilla-La Mancha dice que se está mejorando la tecnología está ayudando nuevas contrataciones Ciudadanos dice que no verdad que no es así el PP bueno Paco Núñez esta misma semana ha dicho que no que no que se atiende mucho peor pero el Partido Socialista está según ellos heredando la ¿cómo fue aquello? lo que ustedes llamaron el recorte que no es que hemos de la sanidad nos dejaron revertido la herencia han revertido la herencia estamos en datos de hace diez años Inma que es de Cuenca Javier todos somos castellano-manchegos es algo que nos afecta también es un problema serio la sanidad a la vuelta aquí en el Braserillo continuamos en el Braserillo con Inma Sequi Valle Arcos Julio Comendador Javier Sempruni y David Gómez hablando y debatiendo sobre los asuntos más cercanos fíjense si son cercanas las listas de espera en Castilla-La Mancha que vuelve a ser un enésimo debate antes de nada otro tema también bastante importante será el tren pero enseguida hablaremos de ello antes de nada y tienen esas imágenes que nos hablan de la sanidad el debate sobre las listas de espera de los hospitales de Castilla-La Mancha es interminable la polémica sobre quién tiene la razón también lo es y es que este asunto tan delicado porque hablamos de salud siempre ha sido un arma arrojadiza venga de donde venga la sanidad ha estado está siempre en el debate político y la reiterada polémica se producía ayer cuando la directora del SESCAM del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha Regina Leal hacía balance del año sanitario de la región de las cifras que hablan al cierre del pasado 2018 de que las listas de espera se han reducido en nuestra región en 5.065 pacientes respecto a 2017 con lo que se sitúa en 88.000 antes he dicho 84.000 88.470 personas en espera de una operación de una prueba o de una consulta entre esos pacientes están los de lista de espera quirúrgica de consultas de pruebas diagnósticas etcétera desde el SESCAM se destaca la renovación de la tecnología sanitaria y más contrataciones de personal que han logrado mejorar los tiempos y por contra el Partido Popular de Castilla y La Mancha que no se cree nada de esto que acusa al gobierno regional de tergivesar los datos de estas listas de espera y denunciando que hoy los castellanos manchegos están esperando más que nunca para ser atendidos en los hospitales de nuestra región ayer el presidente regional del Partido Popular Francisco Núñez resaltaba que los médicos de atención primaria los de nuestros ambulatorios están hartos de sustituirse entre ellos que existe una tensión tremenda colapsos en las urgencias y las ambulancias el transporte sanitario que es cada vez más vergonzoso vaya Arcos Partido Popular lo dice el líder de su partido usted lo corrobora yo lo corroboro efectivamente y creo que además es una pena que esté subiendo y lo peor que se esté maquillando y que se estén falseando los datos cuando la realidad es tangible se puede ver ahí y se puede ir una urgencia cualquier día o pedir una cita y verán el plazo que le dan para atenderle de esa cita es una realidad que el gobierno estamos en la parrilla de salida de las elecciones y es la hora de mentir para el señor García Pagé y lo ha hecho con la lista de espera como viene siendo habitual en el SESCAN hay un buzón opaco donde llegan las peticiones de consulta y donde se guardan muchas de ellas hasta que las sacan para cuando computen y las meten en lista y así es como se maquillan las cifras de la sanidad aquí en Castilla-La Mancha el tema que ha comentado antes David de que se había recuperado el tiempo de espera y que además se había acelerado y demás es absolutamente falso absolutamente falso y ustedes no deberían jugar con la salud ni con la sanidad en Castilla-La Mancha si hay si hay perdóname perdóname nosotros nunca hemos jugado ya os encargaréis vosotros de saberlo pero además el personal del SESCAN y el personal que está trabajando ahí a diario está quemado no quemadísimo presionadísimo por el tema político presionadísimo porque son partícipes sin quererlo de esta falacia que habéis montado con la lista de espera muchísimo peor y eso que volviendo a lo anterior Cospedal tuvo un arduo trabajo en esto también pero en todo lo demás a mí me duele muchísimo que el Partido Socialista aluda a la gestión de Cospedal cuando se la vio fatal porque entró en una comunidad en quiebra y las inversiones que pensaba hacer en Casilla-La Mancha fueron perdona fueron teníamos una deuda perdona aquí no hay cuentos aquí las facturas se podían tocar estamos hablando estamos hablando de los cajones estoy hablando del 2011 de 5.000 y pico millones en facturas perdona no sé lo que hay en los cajones pero lo que sí es verdad es que las listas de espera no se ajustan con la realidad las que vosotros publicáis estamos hablando del presente y si quieres volvemos al pasado pero es así volvemos al presente efectivamente el presente es escana anuncia que se ha mejorado que se ha mejorado la lista de espera el Partido Popular bueno es que lo he dicho antes es el enésimo debate siempre estamos utilizando esto de la sanidad en Casilla-La Mancha como un debate político estamos a cuatro meses de las elecciones y Paco Núñez pues tiene que sacar pecho ataca por el tema de la sanidad pero yo me pregunto dónde estaba Paco Núñez cuando querían privatizar el hospital de su pueblo La Mancha dónde estaba Paco Núñez cuando se derivaba la gente a los hospitales de Madrid trabajando trabajando con Cospedal en esa línea cuando no se publicaban las listas de espera te recuerdo a nosotros desde el primer momento que llegamos al gobierno se publican las listas de espera y se puede acceder desde el portal de transparencia a las listas de espera sanitarias y mira se puede maquillar en 100, 200 citas pero reduciendo las consultas de especialistas un 33,5% menos eso no se maquilla reduciendo la lista de técnicas diagnósticas un 56% menos eso no es cuestión de maquillaje ¿cómo que no? eso ni concha pa' porque hay menos listas de espera hay más atención sanitaria hay 130.000 consultas externas más que cuando estabais vosotros y lo dejasteis vosotros hay 9.000 urgencias más hay 9.000 personas que van más a urgencias que cuando estabais vosotros y hay 5.065 pacientes menos que en 2017 18.000 menos que cuando llegamos al gobierno hemos vuelto a datos de hace 10 años datos que no se conocían en Castilla-La Mancha datos que bueno que tú puedes poner en duda yo no sé dónde está el buzón ese opaco me imagino que a lo mejor un día saquéis una foto del buzón opaco seguramente pero lo que sí que te puedo hablar es de las plantas cerradas con candados por ejemplo en el hospital de Talavera de los 200 trabajadores por ejemplo que se echaron del hospital de Talavera y que ya hemos recuperado la plantilla no solo la plantilla orgánica sino que hemos ido por encima del personal sanitario que era se hacen contratos estables sino contratos un día como hacía vosotros mira podéis intentar darnos lecciones de lo que sea pero de sanidad no vais a venir a darnos lecciones después del tsunami de Cospedal que recuerdo estaba ahí Paco Núñez podía haber hecho algo y si quieres hablamos de las ayudas a los niños con cáncer se ha prometido Paco Núñez a ver qué opinan dos personas que no son ni del PP ni del PSOE Julio la gente te va a cambiar de canal porque esto cada vez que es por coger hace cuatro años con Cospedal el gobierno el mismo debate de la lista de espera pero al revés vamos a ver el problema es que se ha utilizado siempre políticamente al hablar de sanidad el tema de la lista de espera y a partir de ahí hablamos de cómo está la sanidad en Castilla-La Mancha cuando la sanidad en Castilla-La Mancha es evidente que no sé si se habrá bajado o habrá subido de hecho en quirúrgicas parece que ni se han reducido yo personalmente estoy esperando una operación muy sencillita de un bultito de grasa desde julio y aquí estoy tú eres de los 88 yo soy de los 88 y tanto mil y aquí estoy esperando o sea que quiero decir que bueno que podemos hablar de datos pero al final el sentir es que la sanidad de Castilla-La Mancha hay que darle una vuelta en tiempo de Cospedal y en tiempo de García Page no se habla de innovación no se habla de investigación el tema de la atención primaria hay que ponerlo en el debate sobre la mesa decía antes David que en el pacto de Andalucía no hemos hablado de sanidad pues mira uno de los temas claros que fijamos ya no en las 90 medidas que cerramos con el PP al final sino el primer boceto que dijimos de 20 dos eran de sanidad una era un plan de choque para la reducción de listas de espera centrado y lo decíamos así en la despolitización del servicio andaluz de salud por lo que estamos comentando porque no se les deja en estas comunidades tanto de Andalucía como de Castilla-La Mancha un médico tener su consulta con libertad porque están muy restringidos y muy apretadas las tuercas desde el servicio público y luego desde ahora nos tenemos muy claro que hay que incrementar las partidas a la atención primaria que lo estamos hablando y el objetivo en Andalucía nos hemos fijado de haberse el 20% de la financiación a final de la legislatura por ahí y con esas medidas de verdad transversales es donde vamos a ir mejorando la sanidad en Castilla-La Mancha no mejorando un 20 un 15% los números de listas de espera a ver la sanidad es algo más todóntico en cualquier administración yo creo que en lista de espera habrá en cualquier en todas las comunidades autónomas o sea porque es algo que digo que tiene un músculo muy importante que evidentemente nos ponemos todos malos entonces creo que es un problema un problema para la administración y para quien para la señora Cospeda cuando estuvo y para el señor Paje pero bueno se van haciendo cosas por cierto no sé si ha salido hoy la noticia que el constructor del hospital de Toledo iba a entregar la obra ya David no sé si estás tú informado sobre eso para decir que el hospital de Toledo el nuevo hospital de Toledo eso es el señor Paje que sea antes de las lecciones pero me parece que no eso es lo que deseo Inma Segui sanidad listas de espera bueno pues yo a diferencia de Julio menos mal no estoy entre esos 88.000 bueno yo supongo que los datos que publica el SESCAM son datos objetivos son datos contrastados o presupongo que lo son entonces viéndolo como una ciudadana castellano manchego una posible votante cualquiera de los dos partidos de cualquiera de los partidos sí bueno pero es que hoy han discutido dos en concreto PP y PSOE entonces como sí nosotros hicimos esto vosotros esto bueno el y tú más de siempre con el que tanta rabia me da entonces lo veo desde fuera y claro y de quién te fías de estos señores o de estos otros si estos ya me han hecho esto y estos que también nos han hecho esto de quién te fías lógicamente la postura más lógica me parece la que ha comentado julio me parece que se ha avanzado poco para lo que se debería no se ha invertido lo suficiente en investigación en desarrollo y demás y por supuesto tenemos muchas cuentas pendientes pero pero antes hay que solucionar otros temas este es el debate en el que tú has participado en varias ocasiones ¿no? sí pero a ver lo sacamos porque ayer se produjo la noticia es que ayer el secano anunciaba esto y luego ya a colación la rueda de prensa del presidente del partido yo estoy de acuerdo con Julio en una cosa es decir centrar el funcionamiento de la sanidad en las listas de espera sin entender por qué presuponen las listas de espera ¿qué quiere decir? si por ejemplo hacemos una sanidad universal en Castilla-La Mancha y abrimos el ámbito de atención a la gente lógicamente tiene que crecer la lista de espera en primaria si tú atiendes a más gente tendrás más lista de espera si en primaria ponemos médicos que lleva a la gente a especializada crecerá la lista de espera en asistencia especializada yo iría más a ratios de tiempo de atención a solución problemas la TASCOSIC está en quirúrgica pero claro es que si tú paralizas los hospitales no hay quirófanos nuevos entonces claro decir que Cospedal pagó la factura no la pagó Montoro y la estamos devolviendo todos los Castellanos manchados ahora pero la pagó Montoro la deuda sí señor el plan de pagos el plan de pagos al que se acoge a Cospedal que no lo coge voluntariamente que es una ley y una actitud nacional para facilitar el pago de la deuda de las administraciones a las empresas privadas lo paga Montoro y Cospedal y ahora lo devolvemos nosotros si a eso tú le añades si a eso tú le añades decisiones drásticas como paralizar las obras sabiendo que en 4 o 5 años vas a pagar el lucro cesante el lucro cesante al constructor ha pasado en depuradoras ha pasado en carreteras ha pasado en hospitales eso al final los hospitales puedes discutir si le sobra una planta más al de Toledo o menos pero las necesidades de quirófanos son evidentes porque cada vez aplicamos más entonces las listas de espera no podemos compararlas yo puedo estar de acuerdo contigo en que la comparación con las del Partido Popular en la época de Cospedal no son reales pero es que no tengo los datos de cuando el Partido Popular porque no eran públicas perdona no eran públicas porque yo puedo hablar también de cómo no no eran transparentes no señor tú fíjate si no eran públicas que yo en el periódico no podía acceder a ellas me tenía que fiar pero es más es más muchas de las muchas de la reducción mucha de la reducción de listas de espera se hizo derivando a la sanidad privada cirugía menor entonces venga todo el que tenga que operarse de callos a la sanidad privada no me ocupas pero luego las operaciones importantes seguían retrasadas y poniendo en riesgo la vida del paciente yo creo que la sanidad tiene dos tendencias una la discusión si ha de ser un servicio público o un servicio privatizado va a estar siempre allí creo yo soy de los que defiende el servicio público de la sanidad como un servicio público y creo que que todo lo que nos cueste es poco porque es un logro que además de que nos enorgullecemos como españoles estoy de acuerdo en que sea universal y si y si hacerlo potente hace que se atienda más gente y suman las listas de espera encantado vaya rápidamente yo de verdad que no estoy en cuenta de tu mensaje y de tu discurso pero creo que no se ajusta a la realidad hoy en día al día de hoy hay pacientes que se derivan a centros privados de madrid hoy en día hoy sigue habiendo con lo cual no se ha hecho nada en ese sentido y no tenemos por qué volver hace cuatro años porque está hoy aquí eso por un lado para mí la palabra de regina leal y tú antes con las listas de espera no a mí no me da ningún crédito porque es una señora que se ha comprobado déjame por favor si no te importa porque es una persona voy a poner un ejemplo para que me entendáis que se comprometió a hacer un colector en las puertas del virgen de la salud que había provocado unas inundaciones dentro del centro tremendas en varias ocasiones y se comprometió a hacerlo en tres meses y estoy hablando de hace tres años se comprometió a hacer una reforma de toda la zona de urgencias de pediatría y donde el señor Paje anunció en una visita al centro del virgen de la salud de la salud esta reforma para cuatro meses después y también estamos hablando de 2016 estoy hablando de vuestra política y de la transparencia que tú me has hablado antes y sobre todo no me puedo fiar de una persona que en campaña hace cuatro años anuncia siete hospitales y hoy lo único que te puede enseñar son siete maquetas y hay obras entre otras cosas porque el hospital de Toledo el hospital de Toledo si no lo hubierais paralizado muy importante pero si quien no mueve un ladrillo en el hospital de Toledo año y medio cerrado pero ni en Toledo no entremos en la discusión y vayamos no es una cuestión de Itumas que decías antes inmaculada no no si no es una cuestión de Itumas es una cuestión de políticas y es una cuestión de que no es lo mismo que gobierne el PP y que gobierne Cospedal y el gobierno de Castilla-La Mancha actualmente que se está preocupando por la sanidad el gobierno anterior de lo que se preocupó es de recortar de lo que se preocupó es de quitarse listas de espera de desmantelar los centros de especialidades diagnóstico y tratamiento de colapsar las listas de espera de no publicarlas por mucho que digas vaya si es que parece que vives en un universo paralelo si es una utopía tú parece que vives en el mundo feliz de personal pero ahora están publicadas al alcance de todo el mundo las que nosotros queréis sacar datos oficiales datos oficiales vaya a ti no te interesa porque estás en pre-campana pero son datos oficiales igual que los publicamos nosotros los podíais haber publicado vosotros pero yo creo que la gente tiene claro que ha habido un cambio en la política sanitaria desde que se fue cospedal del gobierno y ahora si que hay innovación y hemos puesto en marcha un plan de renovación de alta tecnología sanitaria que ha vuelto a reactivar los centros de especialidad en ese diagnóstico y que ha permitido que en los 10 primeros meses de 2018 se hayan realizado 145 militares que antes se iban a Madrid muy por encima de los 133 mil de 2014 vaya si no te gustan los datos que quieres que le hagas que empezéis por el colector de Toledo vamos a ver que el problema no es el colector que a lo mejor Paco Núñez podría haber hecho más porque saliera el hospital de Toledo por favor ayudarme ayudarme Julio las listas de espera nunca y será una utopía eso es una utopía nunca vamos a conseguir el punto cero de esas listas de espera por ejemplo si gobernan ciudadanos que política sanitaria podría hacer para erradicar ya que hablamos con ese verbo tanto durante todo el día de erradicar erradicar las listas de espera o por lo menos que bajaran el volumen esto está que podemos hablar por hablar toda la noche al final los propios profesionales son los que tanto con un gobierno como con otro no se han sentido entender la expresión libres de ejercer su profesión porque Ciudadanos lo que plantea en Castilla-La Mancha en sectores como la sanidad y la educación pues es plantear una despolitización en ese sentido porque es lo que hace falta de verdad dar manga ancha para que los profesionales de verdad sean los que se encarguen privatizar estás hablando de privatización el debate de privatizar está claro que es un poquito más sensible en ese sentido ¿quién crees que está en la gerencia de los hospitales? ¿en los políticos? sabes como yo que en el momento que hubo un cambio de gobierno todas las gerencias se sustituyeron pero las gerencias de los hospitales no son políticos pero a mí me lo puedes contar y no te lo voy a creer pero es que encima el que está y tampoco se lo cree porque ha visto como en su hospital en el momento que hubo un cambio de gobierno hubo un cambio de gerente y está todo el mundo apretado con los machos Castilla-La Mancha como otras comunidades no necesitan una despolitización de la justicia bueno digo de la justicia sobre todo pero sanitaria y eso es lo que el ciudadano va a plantear como ya ha firmado y por eso me decía antes Javier a ver qué hacéis cuando gobernéis en Andalucía ya lo hemos firmado un pacto de despolitización de la sanidad y en Castilla-La Mancha con quien toque con uno o con otro espero que no se vayan a los extremos sino que no vayamos al centro haremos el mismo pacto con el mismo espíritu y más ¿cómo bajarías el número de pacientes que están esperando una prueba una operación una consulta bueno yo supongo si tú tuvieras la llave no si yo tuviera la llave yo lo primero no he venido como político ni nada entonces yo creo que el primer problema reside en esas 17 sanidades o sea si se volviese a centralizar la sanidad como se descentraliza la justicia o la educación devolver competencias al estado central no todas por supuesto pero si las básicas de manera que todos los españoles tengan los mismos derechos y tengan acción a los mismos servicios yo creo que si sería una forma además de reducir esas listas de reducir gasto y desde luego de llegar a de prosperar y de crecer ¿un ministerio de sanidad? si ya lo hay ya lo hay ya lo hay pero un ministerio de sanidad no 17 ministerios de sanidad efectivamente centralizar hablo de centralizar no se entendemos no se entendemos o sea que volvieran al estado de devolver la competencia de sanidad todas las competencias no todas las competencias las competencias sanitarias sí yo creo que sí madre mía Javier yo es que ese discurso que es muy urbanita y yo entiendo que en Madrid y en Sevilla y en Sevilla lo entiendan claro es de vos también sí pero ese discurso ese discurso ese discurso lo que hace es dejar siempre desasistido al habitante de la zona despoblada rural es decir un ministerio que tiene que resolver los problemas urgentes de la sanidad las listas de espera al final lo que menos le preocupa es si la señora de 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 Tragacete o de o de allí en la serranía de Albacete tiene los mismos derechos porque al final todos son números y precisamente por eso se hace un estado de las autonomías porque entendemos que todos los ciudadanos tenemos derecho precisamente a los mismos accesos y quienes los procura quien quien trabaja por nosotros son nuestros gobiernos autónomos y nuestros gobiernos locales y quien se preocupa del del vecino de de arrancacepas por hablar de cuenca que son los que más me gusta mencionar pues es la diputación de cuenca la junta de comunidades y el propio ayuntamiento los madrileños por desgracia dicen somos 5 o 7 millones y aquí están los problemas reales los catalanes dicen lo mismo quieren las autovías yo he discutido con madrileños que se quejaban de ese seña porque decían claro es que hay que llevar una carretera a la provincia de Toledo pues sí es que viven en Madrid y qué David por qué se quejan tanto los hablamos de la atención primaria porque a mí se me han quejado tú que estás en los medios de comunicación los médicos los que se quedan de una manera anónima de una manera anónima porque se quejan de si lo que antes sabes que están llegando a sueldos de 70.000 80.000 euros los médicos de primaria gracias a las sustituciones de eso no hablan pero David me hablan por ejemplo de horas extras de utilizar su propio vehículo pero Javier cuando hablas del medio rural hablamos de médicos que se tienen que desplazar que terminan por ejemplo en una ciudad y que tienen que volver a ir a no no que están atendiendo a varias poblaciones además que tienen que atender a 100 personas diarias en el menor tiempo posible a los que se les tiene que dedicar 5 minutos los de las ambulancias la empresa de las ambulancias también se están quejando mucho de que son transporte bueno de que algunas ambulancias no están algunos transportes sanitarios no están en perfectas condiciones pero la atención primaria en los ambulatorios hay cierto colapso también ¿no? ¿colapso? o no es todo normal colapso no hay que tener en cuenta que es lo que decía Javier tenemos una región con 919 municipios con zonas rurales pues con muchos pueblos de difícil acceso que tienen que tener los mismos derechos sanitarios que quien viva en una capital de provincia o quien viva en Talavera o quien viva en Puerto Llano yo lo que sí que te puedo decir y los datos que manejo son los del área integrada de Talavera pues ahí se ha llegado una ratio de sustituciones de en torno al 80% cuando anteriormente estaba en el 50-52% se ha hecho un gran esfuerzo por incrementar las plantillas y por mejorar todo el sistema de sustituciones y es en lo que vamos a seguir trabajando entre otras cosas la atención primaria por cierto lo que sí que tiene Castilla-La Mancha es una universidad donde se aprende medicina o sea aquí también se forma gente porque también se ha criticado mucho que a Castilla-La Mancha vengan profesionales de la sanidad de otros países cuando precisamente también pues desde Castilla-La Mancha se está apostando por lo menos por tener una facultad hay un problema hay un problema de falta de médicos actualmente hay un problema de falta de médicos de captar médicos muchas veces trabajas para que vengan de un área a otra de otras comunidades aquí a Castilla-La Mancha pero igual que en el resto de regiones de España hay un problema de déficit de médicos claro hay que tener en cuenta que cuando llega el PP al gobierno de España y es que es así vaya no es una cuestión de que se cierra el número de estudiantes de medicina y que para formar un médico tarda 10 años y estamos sufriendo ese recorte en estudiantes de medicina gracias a las políticas del Partido Popular y tenemos que fichar prácticamente los médicos a la zona eso no es verdad yo sé que es uno de los problemas de las plantillas y en los presupuestos en tema de médicos señores, señoras y en los presupuestos generales del Estado Julio, en cuanto a salida no, los del SESCAM perdón el mismo SESCAM al final termina el doble plano con Valle sin ser que me burca no porque sea Valle o porque esté David Gómez pero siempre que este debate se ha planteado aquí en el Brasarillo aquí en Teletruedo siempre ha aparecido Isma para que claro, pero porque hay que comparar Julio hay que comparar políticas Julio y en los presupuestos generales del Estado a ver Julio de los presupuestos generales del Estado que tú eres un tío muy informado muy bien informado y además muy bien argumentado y que todo lo argumentas en Sanidad para Castilla-La Mancha ¿cuánto hay? ¿cuánto nos mandan Pedro Sánchez? en Sanidad pues han inflado los de Glosao los presupuestos creo que ha salido los de Glosao los tenemos estudiados esta mañana mi parcela ya sabes que en Castilla-La Mancha es la de Fomento que la tengo bien estudiada que bueno pero se va a topar Cataluña han dicho que dicen subimos un 20% en Castilla-La Mancha pero claro en Cataluña es que han subido un 66% las infraestructuras en Cataluña yo sé que lo he desglosado por ejemplo datos muy importantes para Castilla-La Mancha porque cuando hablamos de presupuestos que es el próximo bloque antes de irnos a la publicidad les voy a avanzar por ejemplo pues el Ministerio de Transición Ecológica el que hace los trasfases el que firma los trasfases va a invertir 62 millones en Castilla-La Mancha según estos presupuestos generales del Estado va a haber dinero para justicia por ejemplo además está el juzgado de Talavera 6,6 millones en proyectos de justicia bueno vamos a empezar a desglosar porque yo sé que se han preparado muy bien Valle no te gustan nada los presupuestos si no están aprobados todavía son muy divertidos no están aprobados Javier Javier se han presentado pero no 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 sin techo de gasto pero presupuesto no vamos a considerarlos todavía ni aprobados ni aprobados ni aprobados ni aprobables pues los presupuestos generales del Estado que están en boca de todos que ayer precisamente se presentaron por cierto en unos libros es un pendrive pero es un libro amarillo curiosamente no han cambiado el color enseguida después de la publicidad aquí en el braserillo los presupuestos generales del Estado que ayer detallaba minuciosamente el gobierno en cada una de sus partidas no han dejado indiferente a nadie tampoco a nuestros cinco colaboradores a nuestros cinco tertulianos en ellos en esos presupuestos nos encontramos en líneas generales con un mayor aumento del gasto con mucho más gasto social subida de impuestos más inversiones en Cataluña que va a ser la comunidad ganadora la que va a recibir más inversiones con una subida del 65-66% más inversión también en el País Vasco que recibirá 469 millones Madrid 1249 millones de euros Valencia 1189 y Castilla-La Mancha 637 millones de euros los presupuestos generales del Estado 637 ahí está reflejado en la pantalla los presupuestos generales del Estado no sabemos si además están contentando a todo el mundo pero están cabreando a mucha gente porque dicen que se van hacia Cataluña lo que quiere Pedro Sánchez los apoyos para que esos presupuestos sacan adelante unos presupuestos que no han sido todavía apoyados refrendados en el Congreso de los Diputados y que todo está en el aire Valle Arcos a ti hombre viene pasta a Castilla-La Mancha bueno viene pasta si la comparamos con quién con Cataluña a tiro de Cataluña el presupuesto los presupuestos generales del Estado para mí tienen tres lecturas la primera política la política es como tú acabas de decir pues rendir cuentas y rendirse y hacer el sorteo de la lotería y que sabiendo ya de antemano dónde va a tocar y ha tocado en Cataluña ha tocado en Cataluña a la gente que quería romper España entonces va Sánchez el presidente que tenemos ahora y les gratifica y les premia con un montón de dinero la pedrea y los gordos entonces ya lleva todo por otro lado Castilla-La Mancha tiene otra lectura que es la de cómo queda Paje hace unas semanas hace poco tiempo cuando yo estuve aquí la última vez Ciudadanos encardinado por Esteban Paños no por ti dijo que ellos estarían dispuestos a hablar con gente no sanchista pero es que ahora con estos presupuestos con este reparto que ha hecho el señor Sánchez ha dejado al descubierto la parte más sanchista del señor Paje es decir Paje a día de hoy con 637 millones no ha levantado la voz para preguntarse por qué han ido a Cataluña 2.251 millones injustificadamente eso por un lado y luego la lectura económica que es la más seria y la más preocupante ¿cómo es posible que en un país que todavía no ha terminado de recuperarse que ahora en estos últimos años ha empezado a ralentizarse la creación de empleo que no tenemos superado económicamente muchos aspectos este señor pretenda tener un gasto imposible dramáticamente imposible y unos presupuestos perdón unos ingresos inflados como está ocurriendo en los presupuestos generales del Estado pues el gobierno de Pedro Sánchez va a destinar a inversiones para nuestra región que luego detallaremos un 8% más que el año anterior por cierto para nosotros pero hay más dentro de esos presupuestos subida como he dicho antes del sueldo de la subida salarial para funcionarios gasto social más para las pensiones para la dependencia para la vivienda en definitiva unos presupuestos que llegan con tres meses de retraso el gobierno los tendría que haber presentado a finales del pasado septiembre pero como estipula la constitución así lo estipula la constitución pero el lío la inestabilidad política que sufre este país la tensión en Cataluña y todas esas cosas que tiene la política han sido el argumento para aplazar estos presupuestos estas cuentas que ahora hay que apoyar y que no tienen David Gómez de momento apoyos políticos suficientes para salir adelante con los independentistas catalanes amenazando ahí tenemos a la ministra de economía hemos visto antes también a la ministra de economía de hacienda también a la presidenta del congreso presentando unos presupuestos todos muy alegres pero esto está en el aire es que si los catalanes están amenazando como hemos escuchado a Pusdemont el que gobierna desde Waterloo si hemos oído a Irene Montero de Podemos diciendo como no lo pastado no vaya hacia adelante con Pedro Sánchez además lo ha dicho no ha dicho mi marido ha dicho entre Pablo y Pedro Sánchez no habrá presupuestos estamos en una encrucijada estamos en una situación de una encrucijada política como dices complicada y que los presupuestos yo creo que son unos presupuestos muy importantes sobre todo socialmente y que son unos buenos presupuestos para España y para Castilla-La Mancha Valle decía los catalanes que quieren romper España hombre yo lo que creo es que hay una mayoría social en Cataluña que no quiere salirse de España han dicho los catalanes que quieren romper España yo tengo primos en Cataluña no te bajes a eso incluso de Ciudadanos en Cataluña que no quieren romper España pero además pero además la reivindicación de los partidos independientes no pivotan en torno al presupuesto hace 20 años donde teníamos CIU convergencia PNV ahí en aquel momento que había un nacionalismo más moderado en Cataluña sus reivindicaciones sí que pivotaban en torno al presupuesto pero el problema es que el gobierno de Cataluña actual sus reivindicaciones pivotan sobre la soberanía nacional y sobre el país pero si pasamos y dejamos un año y no sobre los presupuestos no pasa nada en cualquier caso son unos presupuestos los más sociales que se han hecho en los últimos años donde se incrementan las pensiones donde se incrementan las becas que vosotros os llevasteis por delante y que hubo mucha gente que tuvo que dejar la universidad que vosotros no pagasteis donde es que es verdad déjale que termine beca las que recortasteis vosotros vaya las que recortasteis vosotros vosotros ahí pusisteis un modelo de beca dime lo que piensas de los presupuestos actuales David venga y no entremos en la discusión yo lo que te decía al principio ahora son unos presupuestos buenos para España buenos para Castilla-La Mancha donde se aumenta un 8% la inversión en nuestra región donde hay partidas para el tren convencional para ese tren de la vergüenza que durante 7 años ha dejado deteriorar el partido popular que acabara en la unidad de cuidados intensivos ese tren convencional ahora hay partidas en esos presupuestos y yo lo que sí te pediría a los senadores y diputados del PP en la provincia de Toledo pues que dado que aquí sí que hay inversiones para el tren convencional que voten a favor de estos presupuestos porque ya en su día votaron en contra de las inversiones para el tren en la provincia Julio Comendador Ciudadanos ¿qué opináis de estos presupuestos? sobre todo los que nos interesan nosotros a Castilla-La Mancha a ver ¿cómo nos ha tratado Pedro Sánchez? vamos a mandar los mensajes claramente ese dinero no va a venir a Castilla-La Mancha es un es un falso es un fake decimos en el argot más juvenil porque de hecho es inaudito es curiosísimo esto para la gente lo entienda es la primera vez que un gobierno presenta unos presupuestos sin haber aprobado un techo de gasto que además esos presupuestos con estas macro cifras que vemos cuentan con el techo de gasto la senda de déficit del 1,8% que el PSOE intentó colárnosla en el Senado cuando los que un poco tenemos sentido común dijimos a ver desde Europa nos están apretando que esto no va de que como ahora la economía se recupera un poco barra libre porque volvemos a cometer errores del pasado entonces estamos con la senda de déficit del 1,3% en Ciudadanos hemos hecho cálculos que claro como se han calculado estos presupuestos con el 1,8% y tenemos que estar con el 1,3% ahí ya hay más de 6.000 millones de euros que eso es el gobierno que no cuente con ellos aparte de otros 4.000 millones de euros que claro son partidas que vamos a subir el impuesto de sociedades de aquella manera hablan de impuestos que todavía ni hemos hablado sobre ellos en el Congreso transferencia tecnológica el tema de la tasa de Google y demás primero vamos a hablar de lo que nos queréis cobrar al bolsillo de la clase media pues claro la tasa de Google yo creo que en el siglo XXI es volver al pasado y luego vamos a hablar de verdad qué inversiones vamos a poner sobre la mesa porque ya digo 10.000 millones de euros que no cuente nadie con ellos porque el gobierno de Pedro Sánchez se los ha inventado y luego vamos al dato concreto que es dice David el nacionalismo hoy en día no le basta con con inflar los los presupuestos pues efectivamente es que parece que no aprendemos entonces entonces a santo de que le subimos un 66% a los catalanes si va a dar igual si van a seguir intentando a ver si nos bajamos los pantalones porque a ellos lo que les interesa si efectivamente tiene razón con el tema del indulto a los presos con el tema del acercamiento etcétera etcétera el PNV quizá no el PNV parece que sí que sigue con el tema del dinerito y en eso sí que sí que les ha subido un tema de infraestructuras pero el dinerito a los catalanes yo no sé santo de que nos recortamos todos los demás es que es un 66% más de lo que ya se le dio a los catalanes en el 2018 pero la cantidad pero la cantidad gorda valenciana claro las mismas diputadas para luego las elecciones generales es lo de siempre presupuesto general del estado a ver qué lectura tiene a tu juicio bueno yo creo que un dato que también hemos omitido es que también el propio presidente se ha subido el sueldo 80.000 euros sí no 82.978 se ha subido a todos los funcionarios y al rey también eran 100.000 a la casa real a la casa real le han dado 100.000 euros más ¿tenemos la capacidad para subir el sueldo a todos los funcionarios? sí según el presupuesto de ingresos sí vale ese presupuesto sobre todo después de que los primeros que pagaron los recortes de la crisis fueron los funcionarios sí sí eso me consta bien sí bueno esos presupuestos yo personalmente es cierto si estoy con David dicen que lo que he leído por encima si me parecen los presupuestos más sociales que he leído hasta ahora no sé hasta qué punto son viables supongo que después de escuchar a Julio yo no me los he estudiado tan a fondo así que yo sobre todo espero me quedo con el dato de Cataluña yo lo que la lectura que hago ahí es que se ha intentado satisfacer pues precisamente a quienes mantienen al PSOE apoyos claro o pide apoyo efectivamente en su sitio a quienes lo mantienen ahora mismo pero bueno concesiones a los nacionalistas también ha hecho el Partido Popular y ha pactado con ellos entonces yo creo que también es un dato a destacar lo hizo desde Mariano Rajoy pasando por Aznar entonces no creo que sea algo que se le puede echar en cara al PSOE ahora mismo o depende de quién se lo eche en cara y esa es la lectura general que hago bueno bueno Semprún ahí estamos a espera de los apoyos y si es verdad pero y en abril a ver sí que sí que hay un termómetro en la calle eso sí que creo que estamos todos de acuerdo incluso dentro del Partido Socialista que va a hacer un poquito daño va a hacer un poquito daño al PSOE que no es de Pedro Sánchez para las elecciones de mayo está clarísimo porque evidentemente a gente que quiere romper España que que se le haga ese gesto para para el final que voten unos presupuestos pues bueno yo eso del enemigo en casa o el fuego amigo para mí para mí es mi lectura quería opinar yo insisto que la la política de castigarles presupuestariamente porque queréis romper España y pactamos con los vascos y aumentamos el cupo bueno pero tampoco ha funcionado pero hacer una balanza una balanza un equilibrio pero efectivamente pero no hay que olvidar que el inicio del discurso separatista catalán empieza con el rollo de las balanzas fiscales es decir en su origen en su origen es una discusión presupuestaria y cuando no se les reconoce y cuando no es así sigue quejándose a día de hoy pero bueno claro pero que el origen pero vamos a ver pero que el origen el origen del renacer del separatismo es la discusión sobre las balanzas fiscales y en mi opinión también el que se le terminara el rollo al a Convergencia y Unio de poder seguir robando a manos llenas a través de la discusión del estatuto la discusión del estatuto se utiliza también como bandera y algo hay que hacer algo hay que hacer el palo no ha funcionado el Partido Popular ha tenido el 155 en su mano para demostrarnos como el palo podía poner en su sitio a los catalanes no ha funcionado no hay un camino déjame 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 que termine que está escuchando entonces ahora mismo yo estoy de acuerdo en que posiblemente esos presupuestos son irreales quiero decir pero lo que se le está haciendo a los catalanes es decir vosotros mismos os quejáis del palo os quejáis tal aquí tenéis unos presupuestos que ningún catalán en su sano juicio puede rechazar ningún catalán en su sano juicio puede rechazar estos presupuestos entonces y de hecho están divididos y están separados y luego el segundo palo que yo me lo haría mirar y si no aquí vienen otra vez estos muchachos bueno es una manera también de intentar negociar entonces yo de mi líder de mi presidente de gobierno ante un problema grave espero que intente resolverlo de alguna manera porque yo creo que es un problema grave el problema catalán ha frenado el desarrollo español desde la época de Carlos IV y cada vez que España ha dado un paso adelante el problema catalán se ha frenado pero hay que sujetarlo de alguna manera yo lo que creo es que de todas maneras lo del techo de gasto también os lo tenéis que hacer mirar porque el no al techo de gasto daba igual lo que hubiera dicho Europa dijisteis no al techo de gasto desde el momento de la investidura un segundito por favor por favor 20 segundos para cada uno estamos terminando ya pero es que no quiero terminar sin desglosar un poquito lo que nos interesa en la provincia de Toledo en los presupuestos para Castilla-La Mancha en el proyecto concreto de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura que está muy de moda aunque no recoge inversión para este año se calcula que en 2020 se invertirán 1,5 millones 10 millones en 2021 y 150 millones de euros en 2022 exclusivamente en el tramo de la provincia de Toledo por otro lado ADIF estima que invertirá en Castilla-La Mancha un hotel de 66 millones de euros en 2019 13 de ellos en la provincia de Toledo y en concreto 2 millones de euros en la renovación también de las vías y estaciones de la línea Madrid-Talavera en total las empresas públicas y otros organismos autónomos del estado tienen previsto invertir en Castilla-La Mancha 328 millones de euros 113 para Ciudad Real 90 para Toledo 78 para Cuenca 39 para Albacete y 6,8 millones de euros a Guadalajara más 222 millones para las carreteras de la región todo esto si se aprueba 20 segundos para cada uno Ima ¿quieres una puntualización más sobre presupuestos? Bueno, yo puntualizar más que nada despedirme y... Bueno la despedida todavía nos quedaba sobre los presupuestos no la verdad es que como os he comentado no sé hasta qué punto son viables o reales entonces yo primero quiero esperar a opinar bueno ¿a qué se aprueba? que Julio no tiene claro si se aprueba no, yo lo pongo todo en condicional ¿y qué pasa si no se aprueban? bueno, pues ese es el problema ¿qué pasa? es el debate hay que tirar de hemeroteca y ver como Pedro Sánchez decía que hace un gobierno de Rajoy sin presupuestos se ha aprobado ¿qué hacemos? pues habrá que hacer una moción de censura ya habrá herramientas democráticas porque un gobierno sin presupuesto no va a ningún sitio pero vamos todo lo pongo en condicional estos presupuestos pondrían en peligro el crecimiento de las familias pondrían en peligro la creación de empleo porque al final es llenar, llenar, llenar llenar la bolsa de dinero que no sabemos ni dónde viene ni dónde lo vamos a sacar y cometeríamos errores del pasado es que más gasto no vamos a ningún sitio friando impuestos a la clase media Semprún decía que este reparto a Cataluña estos presupuestos van dirigidos a solventar o ayudar al problema de catalán y sí te equivocas en una apreciación porque yo creo que Sánchez ha puesto a funcionar estos presupuestos para solventar su problema su problema de apoyos su problema de permanencia como presidente y sabe que en el momento que ponga en funcionamiento estos presupuestos tiene que esperar al 13 de febrero que se presentan las enmiendas a la totalidad al 13 de marzo que se debaten las enmiendas en el Congreso y probablemente ese debate y esa presentación tengan mucha amiga y no sabemos quién se los va a apoyar y nos quedamos ahí ya en las elecciones casi casi a puertas no puede ser que el árbol de Cataluña nos impida ver el bosque y todo lo que hay detrás hay 350.000 pensionistas en Castilla-La Mancha que se ven beneficiados por las subidas de las pensiones más de 296.000 que se ven beneficiados por la supresión del copago farmacéutico se recupera la cotización a la seguridad social de los cuidadores en la ley de dependencia se recuperan las ayudas para parados mayores de 52 años se incrementan las becas con una inversión de 19 millones de euros que va a beneficiar a más de 34.000 chavales que tuvieron que dejar de estudiar cuando gobernaba Rajoy material escolar 3 millones de euros ayudas de comedor que Cospedal se llevó por delante las ayudas de comedor con una inversión de 1,4 millones de euros son unos presupuestos que vienen a solucionar el gran problema de la sociedad española que ha dejado Mariano Rajoy que es la desigualdad social y además contempla inversiones para el tren convencional que sufrimos en Talavera y que es una vergüenza después de 7 años después de 7 años del gobierno y que estaban dotados y 15 millones y 15 millones y no ejecutadas y no ejecutadas vaya y no ejecutadas por vosotros y apunta vaya y no ejecutadas David apunta a la lista de la compra 15 millones para memoria histórica que también viene Yo lo que me llama la atención si quiero recordar que parece ser que por fin Enresa reconoce que la TC es inviable y ralentiza totalmente su previsión de inversiones eso está cerrado yo lo siento por Paco Núñez que está convencido de que es un proyecto buenísimo en Cuenca no en Almanza su presupuesto es el año que viene y lo hará posible bien, bien pero no lo sé hará posible lo que quiera hacer Paco Núñez te agarras a todo te agarras a todo no he dicho eso ¿te contestaba eso? Sí, sí, no, no yo lo único que digo es que Paco Núñez tendrá un disgusto por los pobres conquenses y estará feliz por los almanseños que no van a ver la energía nuclear ni de lejos creo que creo sinceramente que la que acabas de decir tú que pone en peligro el crecimiento de las familias yo no creo que los presupuestos escúchame yo no creo déjame terminar yo no creo que lo que hemos yo no creo que lo que hemos vivido hasta ahora presupuestariamente y con eso se va a recaudar dinero yo no creo que lo que hemos vivido sea es que es el socialismo del siglo XX de la misma manera de la misma manera que discuto que se haya creado tanto empleo cuando lo que se ha hecho ha sido repartir el empleo que había y la masa salarial no ha crecido en España discuto que lo que hemos tenido hasta ahora sea la alegría de las familias españolas todo lo contrario señores vente conmigo se acabó acabamos este braserillo nos vamos a ir en tren pero no me gustaba irme en tren un tren que descarrila además si las noticias ahí tienen las imágenes de un tren que ayer a unos 500 metros de la estación de Torrijos aquí en la provincia de Toledo descarriló 36 pasajeros más el maquinista y el interventor no se habla del mecánico esas son imágenes de dentro del convoy y un convoy que descarriló porque iba a muy escasa velocidad y afortunadamente no hubo que considerar heridos en este en este incidente que Adif y Renfe han investigado a lo largo de la mañana de este martes 15 de enero y ha dado como consecuencia a esa investigación que podría existir un posible sabotaje estamos hablando de algo bastante complicado y serio y muy serio además porque al al tren de la vergüenza al tren tan cutre que tenemos si encima algún vándalo algún desalmado quiere provocar una incidencia tan grave como esa no sé dónde vamos a parar bueno en fin que nos vamos con un debate muy caliente Inma ahora sí que te despedimos te agradecemos muchísimo ¿qué tal te has encontrado? ¿te has encontrado bien con estos giras? muy bien por supuesto bueno muchas gracias por haber venido por haber compartido con nosotros este momento y te esperamos dentro de poco ¿de acuerdo? Valle muchas gracias por haber estado con nosotros un placer por haber debatido con nosotros David Partido Socialista Partido Popular Julio Comendador muchísimas gracias por haber estado con nosotros Semprun hasta aquí este braserillo que apagamos de momento hasta la próxima semana en siete días volveremos a traerles temas cercanos en su televisión cercana aquí en Teletroedo hasta dentro de siete días que sean muy felices